Música Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en AtmaGames, a un nuevo gameplay y hoy traemos un juego un poco especial, distinto a lo que solemos traer y bueno, a ver si tiene un, se puede decir como un componente tipo puzzle no, realmente es un juego en el que prima mucho la memoria visual y muchísimas gracias por pasarnos código SURPRISESHOTDOGLIMITED porque bueno, la verdad es que es un juego que tiene muy buena pinta y que pega perfectamente con nosotros, nos gustan mucho los juegos de puzzle los juegos así de lógica, de memoria visual y tal sabemos que hay más de este estilo y esperamos, por supuesto, que apoyéis el gameplay hasta el final gracias por compartirlo en redes sociales como siempre, gracias por darle me gusta, que no cuesta nada y nada, vamos al lío bueno, pues aquí tenemos la pantalla de bienvenida Dairy Surroundings tenemos niveles y opciones aquí en opciones, vale, tenemos lo de general y aquí en audio el volumen, vale simplemente el tema del volumen veis que está en español no sabemos cuánto texto habrá vamos a darle aquí en niveles surgery, vale, parece que hay tres bueno, no sé si hay un cuarto ahí pero sí, solo podemos seleccionar uno entonces vamos a darle a comenzar juego y ahí pone marcar el compás marcar el compás tenemos ahí un tiempo, ¿no? diez minutos, puede ser estudia esta habitación detenidamente este es el aspecto que debe tener si encuentra anomalías, utiliza el ascensor que indica confirmar anomalía de lo contrario, utiliza el ascensor que indica ninguna anomalía cuando esté en el nivel cero siempre use el elevador que dice no anomalía vale sí, para empezar bueno, hay una asistencia visual activa y tal vale entonces, este es el aspecto que tiene que tener todo vale esto está vacío la moneta aquí hay tres objetos igual el orden es muy importante aquí hay otra mesa aquí hay un bote vale, una cruz tenemos esta caja está abierta aquí hay una mesa hay un gotero y hay un reloj ahí, vale están como enfrentados aquí hay dos luces bueno, esto es como de tipo quirófano aquí hay cinco y aquí hay siete o sea, es importante es importante porque puede parecer una tontería aquí hay una mano y aquí hay una silla vale en principio es sin anomalía sin anomalía, vale esperamos no olvidarnos de nada esperamos no olvidarnos de nada vale entonces, ahora sí que empezamos de hecho ya se ha habilitado ahí el cronómetro vale, entonces aquí vale, está igual esto está igual esto está igual esto parece que está igual el mismo compartimento pero no hay mano no hay mano así que con anomalía o sea habrá que hacerlo en menos de diez minutos porque pone ahí marcar el compás no sé si será obligatorio igual sí vale esta es la segunda planta hay una mano esto está igual esto también está vacío que bueno hay dos baldas de hecho eh, pero espera aquí hay un cuchillo ah con anomalía con anomalía confirmar anomalía porque hay un cuchillo sí vale vale llevamos un minuto un minuto con dos plantas vamos bien yo creo que vamos bien vale esto está igual el gotero parece que también el reloj está ahí eh el mismo número de luces vale esto está esto está igual esto parece que está igual ah bueno que de hecho también aquí había unos unos archivadores eh puh ya no me acuerdo si esto era real o no no está la serie de ruedas no está la serie de ruedas así que es una anomalía así que es una anomalía confirmada anomalía es que parece que que te fijas en todo pero en realidad no o sea hay muchos detalles que se te pueden pasar por alto a ver que nos encontramos ahora esto está igual bueno de hecho aquí arriba hay una cámara esto parece que está igual la silla de ruedas eh aquí está el reloj vale esto está ahí esto está igual esto está igual hay tres cosas esto está vacío la amuleta el gotero el reloj parece que está todo eh parece que está todo no sé si puede haber algo no pero esto está bien es que no sé hasta hasta qué nivel hasta qué nivel pueden cambiar las cosas porque puede desaparecer un objeto o pueden ponerlo en otro sitio pero cambiar la estética no sé vale esto parece que está igual esto está igual esto está igual esto parece que está igual eh la mano oye ah pero mira lo que falta mira lo que falta jeje está todo menos la la camilla esa confirmada anomalía por supuesto que sí no está la camilla esa vale a ver llevamos tres minutos tres minutos y vamos por la planta sexta no sé cuántas serán pero bueno creo que vamos bien mira ves más pequeña pues ala confirmada anomalía eso es lo bueno cuando ves una anomalía así rápido ya dices mira pues ya está ya para qué voy a seguir mirando si si hay una anomalía vale el mira gotero el gotero el que han hecho con el gotero gotero más pequeño confirmada anomalía bueno bueno oye bien bien se van viendo bien eh se van viendo rápida rápida las cosas aquí tiene una memoria fotográfica importante eso sí es verdad bueno ahí se ve la silla de ruedas creo que no habrá cambiado el gotero parece que está igual esto yo creo que está igual es que ya ya me entra hasta ah mira un guante el guante no estaba el guante no estaba es que ya te entra empiezas hasta a dudar cuando no ves anomalías así claras empiezas a dudar porque dices oye y esto no estaría un poco más hacia acá no lo sé vale esto parece que está igual no la libreta eso no ha cambiado de momento pero vuelve a pero hay un guante o sea está mal ¿no? confirmada anomalía esto que es como como que es aleatorio y te lo van mostrando a veces repetido no sé por si no estás atento vale décima planta oye pues vamos vamos muy bien vamos muy bien esto parece que está bien ¿no? yo diría que está bien sí parece que esto está bien la muleta sigue estando la papelera la silla de ruedas la silla de ruedas creo que está creo que también ¿no? o sea me refiero no la han cambiado de forma está la mano de hecho bueno una mano ahí ensangrentada o sea que está bien y esto yo es que también depende de la perspectiva o sea tú lo puedes ver desde aquí y te acuerdas de que en la izquierda había siete y en la derecha tal persona pero si lo ves aquí puedes pensar que está mal pero yo creo que está yo creo que está bien no veo no veo ahora mismo nada raro no veo nada raro así que yo creo que voy a decir sin anomalía me voy a arriesgar sin anomalía vale perfecto sin anomalía guay 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 perfecto ¿qué más? a ver la undécima planta aquí hay una mano aquí hay una mano que es la que estaba aquí esto parece estar igual esto está igual esto no ha cambiado el bote también está no sé si apuntando hacia el mismo lado pero parece que está bien ah pero mira no está la silla de no está la silla de ruedas confirmada anomalía no está la silla de ruedas no la hemos visto ahora confirmada anomalía seis minutos y veinte claro pero pero en qué momento se para se sabe que hemos superado el tema este del compás oye exit exit y este ah que esto es para salir nivel completado gracias por jugar volver al menú principal vale niveles ah mira ahora tenemos aquí el abandon 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 o sea otro nivel será lo mismo pero con otros objetos ala y esto bueno mucho más eeeh sodificado vale aquí hay un cuadro con una madre y su hijo o su hija o una silla de ruedas y aquí tenemos un cuchillo fíjate un cuchillo y una cuchara como están colocadas la cuchara por dentro fua cada vez estudio esta habitación es lo mismo vale lo mismo que mostraron esto es una ah confirmada anomalía y sin anomalía ahora está está en el mismo punto bueno aquí esta parte que es como una mesa aquí hay un cuadro que casi ni se ve no sé qué es vale aquí hay varios cables es que es eso no sé hasta hasta qué nivel de detalle ahí se pueden se pueden o sea pueden llegar ¿no? aquí hay alfombra con arrugas dos estanterías bueno pero esto esto tiene tiene tela ¿eh? tiene tela porque aquí hay una cortina bueno vamos a ver si más o menos nos acordamos de todo hay una luz es que claro como no sabes qué pueden quitar y qué no qué pueden cambiar y qué no hay una televisión claro es que te lo pueden cambiar de lado tiene que ser una locura sin anomalía ahora sí sin anomalía y ahora empieza ahora empieza la prueba de verdad vale la cuchara está por dentro eso parece que está bien sigue la silla de ruedas el cuadro que es una sí esto parece que está igual aquí había un cuadro que casi ni se veía la máquina esta el tema del ordenador creo que está igual creo que está igual la televisión efectivamente la televisión la estantería otra aquí no hay nada y aquí está la cortina como en principio ¿echais en falta algo? yo creo que no la alfombra también está con las arrugas hombre es que si se ponen a jugar con las arrugas no terminamos sin anomalía yo creo que no ha habido ninguna anomalía vale ¿qué hay ahora? esto sigue igual perfecto el cuadro está bien el otro cuadro hay que tener ahí un patrón de revisión para que sea más fácil vale el ordenador aquí estaba la pantalla aquí hay una mancha ¿quién quién se ha dedicado a pintar algo? confirmar confirmar anomalía efectivamente un minuto veintidós claro es que aquí te lo ponen más difícil porque es en siete minutos y medio ah mira confirmar anomalía porque ahí falta un cuadro que hay que hay que intentar hacerlo rápido hay que intentar hacerlo rápido el cuadro el otro cuadro esto la cuchara la televisión esto está igual aparentemente cortina voy a decir sin anomalía voy a decir sin anomalía sin anomalía vale bien bien esto está igual igual cuadro cuadro vale televisión vale la ley de alfombra cortina bueno sin anomalía ¿no? sin anomalía sin anomalía perfecto vale a ver ¿qué más nos podemos encontrar ahora? esto no ha cambiado ¿eh? que claro habrá cosas que seguramente no cambian y piensas que sí la televisión vale las dos estanterías no hay ningún objeto nuevo hombre de momento sin anomalía ¿no? que cuando no hay ninguna anomalía ya te suena un poco raro ¿eh? ah había una anomalía no me no me he dado cuenta ¿qué anomalía? ¿qué anomalía? sí lo primero acá pero ya nos va marcando ahí el tiempo ya lo tenemos más complicado ah mira aquí con anomalía esto sí pero yo creo que había revisado todo ¿eh? hoy va ¿y esto? hombre esto es con anomalía ¿no? porque no estaba tan oscuro eso eso contará sí eso sí cuenta vale también cuenta vale esto sí está los cuadros esto esto también está la silla de ruedas es que en principio si puede haber algo que ah pero mira eso rojo eso es una anomalía confirmad venga a ver si lo podemos hacer rápido aquí ya tenemos algo de experiencia cuarta planta esto sigue igual cuadro el otro cuadro el ordenador es que como jueguen con el ordenador oye la televisión esta no estaba ya no sé si estaba aquí o estaba allá ya me entra la duda estaba aquí o estaba allá vamos a decir vamos a decir que no hay anomalía pero igual sí es que igual era la televisión igual era la televisión claro la televisión estaba más cerca venga ya casi no tenemos tiempo venga vamos a repetirlo una vez más a ver aquí pues aquí no hay cuadros así que confirmar anomalía confirmar anomalía aquí cuadros cuadros los cubiertos sí confirmar anomalía por la televisión cuadros cuadros confirmar anomalía vale por el cuchillo que faltaba cuarta planta esto está bien falta un cuadro confirmar anomalía esto sí ya se va haciendo más rápido cuando es evidente cuando es muy evidente aquí la televisión está bueno espera aquí parece que está todo bien aquí parece que está todo bien parece que está todo bien me voy a decir sin anomalía vale vale venga sexta planta cuadro cuadro esto está bien la televisión también rojo confirmar anomalía claro ya con la experiencia con la experiencia se avanza mucho más rápido esto está bien cuadros cuadros la televisión está bien yo diría sin anomalía yo diría ahora mismo sin anomalía porque parece que está todo salvo que haya un cable por ahí que falte que sea así que no lo sé pero yo diría sin anomalía sin anomalía bien bueno nos queda un minuto y medio no sé si lo vamos a conseguir esto está bien la televisión está bien cuadros claro es que si ves algo evidente pues es fácil pero si no si no ves nada evidente es más complicado vale aquí parece que está todo bien ¿no? yo diría que está todo bien sin anomalía vale venga ahora la novena ¿no? novena esto está bien la televisión cuadros cuadros silla de ruedas esto está bien aquí parece que no hay nada raro sin anomalía yo diría sin anomalía sin anomalía ¿no? sin anomalía vale nos queda ya nos queda muy poco tiempo ¿eh? décima hombre a ver si hay algo muy evidente pero es que no lo va a haber ¿eh? no lo va a haber bueno igual igual es todo sin anomalía ¿eh? igual todo esto es sin anomalía vale pues sin anomalía bueno sin anomalía no había una anomalía ¡oh! vale pues venga vamos a repetir este nivel vale lo primero es sin anomalía y ahora vamos a ver vale aquí hay una mancha amarilla esto significa que hay una anomalía vale anomalía aquí vale está el cuadro está el otro cuadro están los dos cubiertos está la silla de ruedas la televisión aquí no hay nada raro vale aquí parece que está que está bien vale pues si está bien ok ¿no? sin anomalía vale sin anomalías sin anomalía aquí de momento los cubiertos están bien la silla la silla de ruedas no está como un poco pegada aquí es que ya solo por eso me resulta que está como muy muy pegada ¿no? no estaba tan pegada no estaba tan pegada no estaba tan pegada así a ruedas ahí yo creo que aquí no este es su sitio este es su sitio sí vale el cuadro aquí falta un cuadro pues confirmar anomalía vale aquí está el cuadro el otro cuadro la silla los cubiertos están bien ¿no? sí están bien la tele mancha roja vale entonces confirmar anomalía la silla está bien aquí falta el cuchillo confirmar anomalía efectivamente vale el cuadro el otro cuadro esto está bien esto está bien esto parece que también está bien esto también está bien sí y de hecho la alfombra diría que también la alfombra ah pero la televisión no está en su sitio eh confirmar anomalía la televisión no está en su sitio no vale el cuadro pero aquí falta un cuadro confirmar anomalía vale 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 la novena está el cuadro el otro cuadro también está la silla de ruedas está bien esto está bien la televisión está bien bueno parece que todo está en su sitio ¿no? parece que todo está en su sitio parece que sí aquí bueno sigue estando la misma cortina parece que está bien ¿no? parece que está bien la televisión está bien los cuadros esto también pues yo diría sin anomalía sin anomalía sí la verdad que da miedo porque parece que que siempre tiene que haber una anomalía pero mira sin anomalía vale décima planta décima planta vale esto está igual esto está igual esto está bien esto está bien aquí esto también está bien aquí esto también la televisión también esto también esto también está bien no veo nada raro aquí no veo nada raro no veo nada nada raro que podría haber algo raro pero no no lo veo no lo veo pues sin anomalía vale perfecto no había no había nada raro no había nada raro vale aquí esto está bien la televisión está bien todo esto está bien el cuadro sí el otro cuadro lo sigue en su sitio eso también está bien la alfombra la alfombra vale aquí aquí tampoco vemos ninguna anomalía aquí tampoco vemos ninguna anomalía porque la televisión está en su sitio los cuadros también los cuadros también están en su sitio sí los cubiertos también la silla de ruedas también bien sí sí yo creo que sin anomalía perfecto vale sin anomalía bien vale y ahora decimosegunda planta la silla de ruedas esto también está igual no sé yo parece que está igual parece que está igual la televisión también esto también es que parece ah mira salida vale nivel completado respuestas correctas anomalía detectada 7 bueno nivel completado claro aquí ya en niveles desbloqueamos este de aquí que sería amor bueno pero bueno bien bien habéis visto un par de niveles completados habéis visto cuál es la idea y bueno esperamos que os haya gustado eso por supuesto y hasta aquí las primeras impresiones de este juego la verdad que ha estado muy bien ha estado muy bien la experiencia muy chula hay más juegos de este estilo así que intentaremos traer alguno más esperamos que os haya gustado ya sabéis que aquí en Atomagames hay vídeo diario a las 4 de la canaria como siempre gracias por darle me gusta por suscribiros al canal por compartirlo en redes sociales que no cuesta nada y como siempre no dejéis de jugar no dejéis de vivir yeah no dejéis de ir no dejéis de ir Gracias por ver el video.